Hola Nati chicos, mi nombre es Sr. Cala Antigua y estamos en el Teatro Mano en Rueda en la actividad Un Jardín Curioso de Expresiones Gallardo. Acompáñanos. No tengas prisa con tus alas, crecerán a su tipo. Bueno, la actividad trata sobre un cuento, la historia de una ala llamada azul, en la cual en el transcurso de la función vamos a poder ir viendo por los procesos que tiene que pasar para conseguir sus alas, a diferencia de las demás alas. En esta actividad participan un promedio de 106 niños, en un promedio de edad de entre dos ya adultos. Yo aprendí a autocontrolarme en verdad, así a manejar mis nervios para así presentarme ya en el escenario, así compartir esta gran oportunidad con mis compañeros de baile. La danza es importante porque puede ayudarnos también en nuestra salud física y también mental porque así podemos memorizar nuestros pasos y así presentarlo antes de las otras personas. Yo me siento muy bien bailando ballet. Me siento emocionada y feliz a la vez. Porque hoy voy a estar frente a todas, muchas personas en este lugar. Nosotras ensayábamos de seis a cinco días por dos o a veces una hora. Me gustó porque compartí con mis compañeras y también porque me gusta bailar. Que yo disfruté tan bien que mi profesora me pudo corregir algunas cosas porque me van a servir en un futuro por si quiero ser una mejor bailarina. Gracias a Noti chicos por estar en esta actividad de Presiones Gallardos. Bye.